Llamativo, polémico y novedoso todo lo que está ocurriendo con los entrenadores en esta Eurocopa como es el caso por ejemplo de un Gareth Southgate que se puso el dedo índice en la boca y los mandó a callar a todos aquellos que lo criticaban en los medios ingleses a todos los ex futbolistas que se metieron con su trabajo, que se metieron con sus cambios, con su forma de jugar y por supuesto con las críticas hacia una selección que viene de a poquito en Mundiales, en Eurocopas viene fresqueándola bastante, sin embargo Inglaterra está en la final de esta Eurocopa va a estar enfrentando a España el próximo domingo en un estadio que nos recuerda a todos los futboleros de ley a grandes partidos como la final del 2006, estamos hablando del Olímpico de Berlín y justamente se volverán a reunir ingleses y españoles con varios condimentos porque Bellingham enfrenta a la selección del país que juega justamente Jude y la presencia también de un delantero como Harry Kane que va por la revancha no solo en la Eurocopa sino en toda su carrera porque quiere ganar un título nada más tiene una bota de oro Harry Kane que no pudo ni siquiera ganar la Bundesliga con el Bayern Múnich gran victoria por 2 a 1 con el gol de Harry de penal el tanto de Xavi Simons que me hizo acordar mucho al gol de Giovann Bronskot frente a Uruguay y el tanto del final del héroe de Oli Watkins, este delantero del Aston Villa y yo les digo algo, así como dije que el Dibu Martínez podía llegar a ganar la Premier League con el Aston Villa acá lo tienen al delantero que puede llegar a llevar a los villanos a ganar la Premier League todo esto si Unai Emery lleva dos marcadores centrales al Aston Villa si eso pasa y el Aston Villa compra un par de buenos jugadores más yo lo veo como un potencial candidato y si no póngale una potencial revelación al equipo de Dibu Martínez y de Oli Watkins que le da la victoria al equipo de Gareth Southgate y que por supuesto manda a callar a todos los periodistas que lo criticaron durante esta Eurocopa Inglaterra ha jugado uno de los mejores partidos de la competencia a pesar de lo que arranqué diciendo y contó con varias situaciones que lo llevaron a ganar este partido fundamentalmente el penal que convirtió Harry Kane y fundamentalmente la defensa que tiene tiene tres tipos abajo que dejan todo por defender a capa y espada el arco de Jordan Pickford por supuesto tiene un arquero que más allá de ser bueno con los pies es un atajador nato salvó un par de veces a su equipo y por supuesto le da esta clasificación a la Inglaterra de Gareth Southgate que contó con los goles de sus goleadores y que contó con una selección completamente reconvertida y que por supuesto hizo lo que se le viene criticando que es cambiar, meter un cambio asistencia de Palmer gol de Olly Watkins y clasificación para los de Gareth Southgate para enfrentar a la furia roja Mark Gehie John Stones y Kyle Walker reconvertido a marcador central tres leones los tres leones del escudo de Inglaterra son estos tres tipos y con un buen medio campo complementado por un volante de quite como lo es Declan Rice y con un Kobe Maino que corre hacia todos lados lo mejor de un destenido Manchester United fueron Garnacho y Kobe Maino que la rompió toda que también ha tenido la oportunidad de mostrarse en la selección inglesa siendo el jugador 26 y siendo capaz uno de los que uno pensaba che, tengo a Connor Gallagher el capitán del Chelsea che, tengo a Trent Alexander-Arnold tengo a ese que la rompió toda en el Crystal Palace sin embargo Southgate confió a pleno en el futbolista de 19 años que insistimos fue lo mejorcito de los diablos rojos que tuvieron la oportunidad de clasificar de milagro a la UEFA Europa League no estuvo del todo preciso Jude Bellingham veremos si se guarda los cartuchos para el partido final tampoco ha tenido la oportunidad de lucirse Phil Foden que tuvo una situación que Denzel Danfries le salvó en la línea y que por supuesto también podría haber generado un tanto para el equipo de los Tres Leones que vuelve a una final de Eurocopa tras lo ocurrido durante la pasada final de esta Eurocopa que perdió por penales frente a Italia hablamos de Holanda para mí era candidato a llegar a la final el equipo de Ronald Koeman un equipo que arrancó ya con un semblante de querer atacar y la lesión de Depay lo llevó justamente a trincherarse en el arco a tirar todo atrás y justamente a tratar de defender como podía el gol que anotó Xavi Simons a los 7 minutos del primer tiempo particularmente no estuve de acuerdo con esta situación de poner a un volante y sacar al único delantero que tenía más que nada porque creo que no estaba jugando mal en el mediocampo yo a lo mejor hubiera reconvertido a Xavi Simons y lo hubiera puesto en una vocación más defensiva y a lo mejor hubiera jugado con un 4-3-3 sin embargo Ronald Koeman decidió sacar a Memphis Depay y meter a Joey Berman realmente inexplicable el cambio y se notó que ya era inexplicable porque después en el entretiempo lo metió a Weggers mostrando que quería tener a un tipo en ataque porque claro Harry Kane metió el gol al toque y ahí se le empezaron a complicar las cosas a Holanda que insistimos tuvo que agarrar modificar por Depay puso un volante y de repente tuvo que volver todo atrás porque se le habían prendido fuego los papeles agarró lo sacó a Don Gell Malen un tipo que para mí era rápido y era la oportunidad para poder atacarlo a un Inglaterra que estaba metiendo tipos en el mediocampo y que yo creo que con supremacía ofensiva eso lo podías mermar y realmente fue inexplicable el cambio que metió fundamentalmente porque se quedó con Malen Simons y Gakpo sin ninguna referencia en el área tal como lo era este Memphis Depay que no le fue bien en el Atlético de Madrid que no le fue bien en el Manchester United que no le fue bien en el Barcelona y que tiene la responsabilidad quizá de poder repuntar un poquito a nivel clubes tal como lo hizo en la selección de los Países Bajos que insistimos yo para mí podría haber metido a un delantero un poco más móvil en el frente de ataque como el caso de Broby o de Joshua Zierksy uno de los mejores delanteros que ha tenido la temporada y que vio ¿cuánto? un puñadito de minutos 20 minutos en toda la Eurocopa el delantero del Bologna que fue una de las figuras fue una de las revelaciones para todos menos para Ronald Koeman realmente vengo observando mucho esta tendencia de los entrenadores de querer hacerse los originales de querer hacerse los misteriosos de querer hacer cambios realmente inauditos para después terminar volviendo todo atrás porque si no no se explica como Jeremy Frimpon ha sido uno de los mejores laterales derechos de la temporada y no ha jugado prácticamente nada en la selección de Inglaterra en la selección de Países Bajos cuando se supone que dentro de todo venía mostrando un buen nivel porque jugó Gertruida y jugó Denzel Danfries pero a Jeremy Frimpon ni siquiera de volante lo puso este Ronald Koeman que ya tenía algunas cuestiones particulares en el Barcelona cuando supo dirigir al equipo Blaugrana particularmente mal partido de Tijani Reinders si dicen que es la figura del mediocampo holandés y que por eso fue al Milan realmente todavía no lo pudimos observar a este chico que jugaba en el Wolfsburgo que se fue al Milan y que tenía un buen no, no jugaba en el Wolfsburgo jugaba en el fútbol holandés y se fue al Milan para seguir demostrando en la Serie A y realmente todavía no pudimos observarlo ni en el Milan ni en esta Eurocopa le hicieron agua por todos lados le ganaron en el mediocampo ahí capaz hubiera estado bueno confiar en algún otro volante como el caso de Wijnaldum como el caso de Gravenberg o alguno de esos volantes que capaz son un poco más posicionales Reinders se le notó falta de precisión en la saga defensiva y también en el ataque tampoco jugó Jan Matzen el lateral izquierdo del subcampeón de la UEFA Champions League también lo miró desde el banco de los suplentes llama la atención la elección de los equipos de varios entrenadores me pasó con Bélgica también Domenico Tedesco errándole a los cambios no poniendo a Loisopenda por ejemplo no poniendo a Bacayoko a Luque Bacchio también era como que lo ponía jugaba bien y de repente lo sacaba realmente una tendencia ha sido durante esta Eurocopa del mismo Gareth Soge también por momentos no poniendo a Cole Palmer no poniendo a Oli Watkins delanteros que realmente te podían dar soluciones en el ataque cuando las cosas no iban saliendo y hoy pasó justamente iba uno a uno el partido y la asistencia de Palmer y el gol de Oli Watkins le dieron la victoria y la clasificación a la final a esta Inglaterra que va por la revancha frente a España el próximo domingo en el Olímpico de Berlín señoras y señores ha ganado Inglaterra sobre la hora le ha ganado a este Países Bajos que vuelve a pechearla que vuelve a tener que tomar carrera y ser uno de los potenciales candidatos a clasificar por lo menos a la final o a las semifinales o a los cuartos de final de este mundial que se viene del 2026 toda esta Eurocopa funciona como una antesala de lo que será la cita mundialista y por supuesto la previa a la situación de clasificación más aún teniendo en cuenta que son 48 equipos realmente lo pone en jaque a este Países Bajos que tiene equipo tiene material pero tiene que trabajarlo para mí Ronald Koeman no estuvo a la altura en este equipo que también tuvo una derrota insólita en fase de grupos frente a Austria y que ahora intentará recuperarse de cara al mundial de Estados Unidos Canadá y México señoras y señores muchas gracias a todos te quiero preguntar a vos que estás del otro lado si crees que Inglaterra es candidato a ganar esta Eurocopa 2024 y por supuesto te invito a hacer todos los comentarios que quieras siempre y cuando sea con respeto muchas gracias a todos cuídense suscríbanse los invito a tirar el like a seguirme en mis redes sociales y será hasta la próxima muchas gracias y hasta pronto chau chau Gracias por ver el video.